Raúl Mejía González, senador de la República, considera que para que el PRI obtenga el triunfo durante el próximo proceso federal electoral, es fundamental que todas las organizaciones del Partido Revolucionario Institucional se integren a las precampañas. Al abordar este tema, el senador priista expresó Creo que es importante que las organizaciones de nuestro partido manifiesten su voluntad de apoyar, de integrarse en las campañas políticas, no solamente de manera en el discurso, sino en los hechos. Necesitamos ahora que las campañas sean muy participativas porque son competidas y además que ese involucramiento sea en serio, sea responsable, sea de mucho dinamismo y que participen y que se hagan partícipes a todas las familias. Yo creo que en la medida en que las organizaciones involucren a sus gentes, a sus cuadros políticos, yo creo que estamos ganando espacios. Sobre este mismo tema, Mejía González resaltó que es durante las precampañas cuando se diseñan las estrategias y acciones a favor de los candidatos. Y esos son los momentos, estamos en una precampaña, todavía no son candidatos, pero en las precampañas se pueden diseñar muy bien las acciones, las estrategias para poder competir abiertamente en los meses de mayo y junio, que son cuando se intensifican estas campañas políticas y podemos tener acceso al triunfo, que es lo que nos interesa. Finalmente, Raúl Mejía destacó que después de que son elegidos los precandidatos por ninguna causa, motivo o razón, se deben de presentar al interior del PRI o de las organizaciones del mismo partido, asperezas. No debe haber asperezas, las asperezas son antes de las decisiones, porque claro, desde luego hay voluntades distintas, hay vértices distintos, porque nuestro partido así es, nuestro partido tiene muchas expresiones, tiene sectores, tiene organizaciones, pero en el momento en que se definen las candidaturas, sobre todo ahora que ya hay precandidatos en esta definición, ya ahora lo importante es sumarnos todos, que nos den la oportunidad de involucrarnos también a nosotros, que nos digan qué nos corresponde hacer en esta etapa y nosotros sumarnos al esfuerzo que está haciendo nuestro partido y que están haciendo hoy los precandidatos.